¡Hola! Cuaderno de Pitágoras, resumen semanal. De 23 de noviembre al 29 de noviembre vamos a hablar cómo están los datos. Directamente vamos a ver la previsión, que es agradable ver que estamos bajando más rápido incluso de lo que se esperaba. No mucho más rápido, pero sí por lo menos vemos que estamos ya en cifras cercanas a 300 de incidencia acumulada. Todas las curvas han llegado al pico máximo, incluyendo fallecidos, que es la que más sufrimos, y ya empezamos a bajar. Vale, datos positivos. Después tenemos imágenes como estas, que son para sacarse los ojos y traerlos por la ventana. Mirad, esto es de este fin de semana, calle Preciados. Aquí todavía. Imágenes que no podemos permitir. Nosotros ya empezando por nosotros mismos, mentalmente. Todo lo que hemos avanzado no puede llevar a esta Navidad con la máxima normalidad que queremos. No es una Navidad normal. Estamos en el final de esta pandemia. Nos quedan unos meses y no podemos tener esas condiciones de Navidad. Salmar la Navidad es un mensaje muy, muy peligroso. Estamos superando esta ola y viene otra nueva que ya viene de Asia. Ya lo hablamos aquí. La hemos avisado que viene una nueva ola. Y tenemos que tener unas condiciones muy buenas. Como tengamos otra vez las condiciones que teníamos en octubre, vamos a saturar los hospitales y van a haber de nuevo muchos muertos. Así que seamos conscientes de que esta Navidad es totalmente diferente. Bueno, voy a cambiar de tercio, que no me gusta echar bronca. Seamos prudentes, por favor. Mucha paciencia, mucha ciencia. Y vamos con una idea que me gusta mucho, que es la de la distribución binomial y los casos de COVID en las cenas de Navidad. Se está hablando mucho de si las cenas son de 12, de 10, de 6. Hay distintas comunidades que han determinado unas medidas. Vamos a hablar de qué probabilidad de contagio hay en una cena de Navidad. Este es el tema de esta semana a tratar. Vamos a imaginar que cada uno de nosotros es una moneda. Por tanto, tenemos una probabilidad de contagio, que es la incidencia acumulada. Ya sabéis, si estamos ahora mismo en 300, pues es 3 de cada 1000. Por tanto, tenemos una probabilidad de 0,003. Sería nuestra probabilidad de contagio. Esa sería nuestra cruz. Y la cara sería el resto de probabilidad, que es 99,7% de no ser contagio. Entonces, cada uno de nosotros en una cena somos una moneda. Así que vamos a lanzar muchas monedas y vamos a ver la probabilidad de que haya al menos una cruz. Es como lanzar una moneda muchas veces. Vamos a decir 12 veces, que es una medida que todos tenemos a la cabeza, como los 12 apóstoles. 12 personas con una probabilidad de 0,003. Os dejo el link por aquí abajo para jugar vosotros a la binomial. Esto es online. Esto es muy sencillo. Entonces, tenemos esa probabilidad y queremos saber la probabilidad de que al menos haya un contagio. Sabéis que en espacios cerrados, con que haya un contagio, la probabilidad de contagio global es alta. Sobre todo en una cena donde se grita, uno bebe y al final pierde la prudencia. Entonces, vamos a decir todos los números que sean mayores que 0 y esta es la probabilidad. Tendríamos 3,5% de posibilidades de tener al menos un contagio en una cena de 12 personas. 3,5%, ¿vale? Una cantidad nada despreciable. Es decir, 4, para redondear, de cada 100 cenas tienen al menos un contagio si hablamos de cenas de 12 personas. Vamos a hacer de 10, 2,9%, casi 3%. Y vamos a ver de 6, 1,8%. Vale, la idea es, si somos 12, ¿hacemos cenas de 6 o hacemos cenas de 12? O la otra idea, la medida restrictiva de reducir más los grupos es buena o no es tan buena. Pensemos sobre todo en esto de hacer 2 cenas de 6 en lugar de 1 de 12. Vamos a hacer 2 de 6. Voy a sacar la calculadora que sabéis que a mí me gusta mucho. Pues yo tengo 2 de 6. Por tanto, tengo 0,0179 probabilidad de tener al menos un contagio en la primera cena. Si la hago por 2, en 2 cenas tengo esa probabilidad de contagio. Por lo menos la probabilidad de que haya al menos un contagiado. Es verdad que aquí tenemos que decir que tienen que ser todas las personas distintas. Pero vamos a imaginar, tenemos 2 cenas en lugar de una familia de 12, se juntan en 2 de 6. Pues ahí 0,0358. 3,6% de probabilidad de contagio. Y ahora vamos a hacer una cena de 12. Que ya lo hemos visto antes, pero no me acuerdo y hay que verla. Y es 35,4. Se reduce la probabilidad. Porque no es una distribución aditiva. No consiste en que 6 más 6 son 12. Consiste en una distribución que se va acumulando. Por tanto, cuanto más, no es la suma, sino un poco menos de la suma. ¿Vale? Entonces, esa medida de hagamos cenas de 6, vamos a respetar las reglas, las leyes. Pero no es buena idea. Además, ya para terminar. Vamos a hacer también combinatoria online. Es decir, tenemos grupos de 12. Tenemos una familia de 12 personas y queremos separar grupos de 6 en 6. ¿Cuántas combinaciones hay posibles? Pues fijaos, hay 924 cenas posibles de 6 en 6 en un grupo de 12 personas. No es buena idea tampoco redistribuir todo su grupo de 6 personas en esa familia o en ese grupo de 6 personas. Al fin y al cabo, todo se va a ser lo mismo. Prudencia, prudencia, prudencia. Estamos en la recta final. Además, mensaje muy importante. La clave de todo esto es estar en espacios abiertos. Se reduce la probabilidad 18 veces. La que sea, se reduce 18 veces. Así que, mucho ojito. Y antes de irnos, un poquito de spam. Aquí os recomiendo Raíz de 5, 300 años soñando con Andresa Casamayor. Justamente el 30 de noviembre se cumplieron 300 años del nacimiento de esta gran matemática, de la primera mujer en escribir un libro de ciencias en castellano. En la historia, ¿eh? Ojito. Y aquí lo celebra la Universidad de Zaragoza, concretamente el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones. Os recomiendo todos los eventos. Ya digo, el programa lo dedicamos a eso. Podéis escucharlo con Raquel Villacampa, con Pedro Miana, hablamos con Vallesana. Y también os recomiendo aquí, si me queréis invitar a un café, a una croqueta, lo que queráis. Aquí estamos con muchas raíces, muy irracionales perdidos. Tengan unas buenas navidades, un buen mes de diciembre, un buen puente que viene ahora. No hagamos que las predicciones se rompan por causa humana. Así que seguimos mañana más o menos por menos. Por Inducción, en Amasú. ¡Gracias! ¡Gracias!